Hola que tal mis queridos, I'm a Lovers, como están? Bienvenidos una vez más a este su canal, IMP3 Yo soy Mari El día de hoy amiga, vamos a estar realizando el tag del bolso Yo sé amiga, que es algo muy original, lo acabamos de inventar Se nos acaba de ocurrir amiga Vamos a romper el internet Y pues nada, aquí está IMP3 Pues nada amiga, comenzamos Vamos a mostrarles a los seguidores Que es lo que traemos en nuestras bolsas Aquí está la mochila de Mari Tú utilizas mochila mejor, verdad? Yo soy más de mochila Ok, padrísimo Yo si traigo bolsitas, vamos a iniciar tú amiga Porque eres la invitada especial Esta es mi mochila Es que tengo tres bolsitas ¿Por dónde empezó? Del más chico, del más chico Es chiquito Tenemos la tarjeta del metro, metrobús Porque siempre andamos en el metrobús Que popular Y este era como un tarjeteo que ya se rompió todo del prichos, de parry Ah ok, ¿y como cuánto tendrá? Como dos años yo creo Ay no tanto Y aquí traigo una copia de mi credencial porque me robaron la otra ¿Lo puedo ver? Sí No voy a ver nada, eh Ay amiga, tú no tienes el privilegio de ver la INE de Aimee P3 Es que espectacular Sí, y un bonito del metro Nada más traigo eso de ahí ¿En esa bolsita nada más traes eso? Ok, entonces voy a compartir yo El de hasta enfrente, por ejemplo El de aquí Déjame ver qué traigo Pues es que esta yo la utilizo como para viaje Porque le caben más cosas Normalmente utilizo una más pequeña Pero pues aquí enfrente traigo un cable para mi cargador Oh, sí, sí, ¿no? Para el celular Ajá Traigo llave del hotel ¿Y qué más? Basura amiga Ay, pues basura Y lo bueno está más acá Así que continúa tú con el otro compartimento Acá tenemos el otro que es más medianito En el frente Ay, este sí traigo un chingo de cosas Traigo maquillaje Ay Papel Traigo varios labiales No puede salir sin eso Sí Labial de Javier Curi Ay, la promoción gratis Un brillito labial también Muy bien Yo estoy viviendo por la chisma esta que sale de ahí Traigo un cubrebocas que ni me lo pongo Y un charal Otro labial de Javier Curi Haz café espina porque yo siempre cuando viajamos Como que me doy la cabeza en los autobuses Un labial y siempre tomo que el jefina Ay, qué nice Pastillas para el mareo Ok Todo su arsenal Y traemos un peinecito Yeah Y ocho pesos Padrísimo para el metro Nada más ¿Cuánto cobra el metro? El metro, el metro cobra cinco pesos Y el metrobús cobra seis Andes, seis Pero tienes que poner la tarjetita en la maquinita Para recargarla y ahí le echas las monedas Y ya entras con tu tarjetita Ah, no llegas a pagar así con una moneda Tienes que tenerlo en la tarjetita Ajá ¿Y cómo solicitas esa tarjeta? Ahí en la máquina dice o comprar o recargar Ya sea que compres la tarjeta Este, o ya tengas la tuya y le recargues Por ejemplo, si yo quiero utilizar el metro Ahorita mismo voy al metro y compro mi tarjeta ya mismo Sí No ocupo hacer ningún trámite ni nada No Qué perris Fíjate, amiga Es que yo soy norteña, amiga Y en el norte no existen Existen los AK-47 Los AK-47 Ok, vamos a comenzar Adelante Traigo yo un case En donde traigo mi bálsamo para labios Y un labial Y un labial Y me lo regaló la gloria Casi todo lo que traigo Aquí me lo regaló la gloria, amiga Entonces el bálsamo Y un labialcito de mujer Que no puede faltar, amiga Para verte así como asiática Muy, muy bonita Ok ¿Qué más traigo, amiga? Cigarros No pueden faltar Cigarros, amiga Ok Delicio La vicia Y el encendedor, obviamente Para los cigarros Porque cualquier situación, amiga Es mejor fumar Muy bonita Traigo mi cartera Obvio mis tarjetas Y así Muy terrible Casi no la uso La verdad Casi nunca traigo efectivo Tampoco yo La neta no Casi nunca jamás traigo efectivo Siempre lo hago todo Por la aplicación En banca móvil O así Unos lentes, amiga Que los va a conocer la marca Charlotte Lascurain Amiga Gucci Que también me regaló gloria Muy terrible Se los voy a posar Para que soporte La panzona de Charlotte Ve, estos sí son Gucci Así es Estos sí son Gucci No como todos los regalos Que te llevaron a tu fiesta, amiga Si te enteraste Que compraron bolsas falsas De Louis Vuitton De Gucci Y la chingada De Palacio De Liverpool Y dentro de las bolsas No iban nada Nice Iban regaluchos En serio Y todavía la perra Se pone a decir Ahí con la Jose Que yo le llevé Regaluchos baratos Y la chingada Ay, amiga Yo Ay, para que digo nada Vete la chingada Ya, te atreves Y un refrescador de aliento Casi no soy de pastillas Así como Aimee De que Halls Y así Yo prefiero este directo Arde todo Pero no estás con la pastilla Y si estás cantando Si estás hablando No te estorba Te refrescas el aliento Muy, muy rápido Vamos a tu último compartimiento Entonces, amiga Uy, aquí este es el grandote Aquí sí traigo Muchas cosas Más o menos Traemos Un peine Qué perra Bueno, un cepillito Muy perra Y se esmorrado Un espejito Igual de la cromi Ahí está Ay, como Alex me dijo Que si tenía una extensión Me traje la extensión Sota de la casa Ay, muchas gracias Ay, me Es que me hacía falta Güey, extensión Y un aro de los perros Gracias Este, traigo mi Mi monederito Traigo aquí Yo sí cargo efectivo Ah, muy bien Tú sí utilizas metro Y así por eso, ¿verdad? Traigo un peperami Por si me da hambre ¿Qué es? ¿Quieres probarlo? Sí ¿Eh? Peperami Carnoso y sabroso Como, como le gusta nada Uy Uy, se antojó, amiga Está prometedor Ay, se pela también Uy, qué rico Mira Como le gusta a Aime Con la circuncisión Mira Es como un tipo de embutido Más o menos Sabe como a salchicha ¿Verdad? Ajá Peperami 27 de proteína Original Yo no los conocía Mmm Está buena, amiga Carísima la pared Esta cosa cuesta como Veintitantos pesos Yo no como embutidos Ni nada, amiga Porque son cancerígenos Entonces evito Todo tipo de Pero yo no los conocía Traigo este Que es loción De flor de naranjo Ay, qué rico yo quiero Mmm Que esta sirve Para las malas vibras Y las malas energías Por eso lo traje Me protege Me protege No, de verdad No es broma Muy bien Todos estos los culpan Los que se dedican a la religión De la santería Y eso Chiclitos Estos Estos son mis favoritos De la vida Están riquísimos Favoritos Aquí traigo Esta como cosmequerita Que trae Artículos de higiene femenina Ya se imaginarán Ay, traes Tu vayas femeninas Entonces Sí, porque no sabes Donde te vaya Luego a agarrar el asunto Así me pasa Ah, mira Traigo otro perfum No puedo reír Porque me estoy ahogando Con el peperami Mira, traigo Este otro perfumito Ah, qué pez Este es de la bonda De la bonda Yo te iba a decir de la bonda Ok Para detrás de la orejita Y así Huele rico Sí Me llamo Ay, qué pez Las puedo ver Traigo otra cosa A ver, a ver Pero no sé Bueno Me van a Me van a criticar O algo así Por esto Son mis elequeles De la religión Ah, ok Aquí los traemos No me los he puesto Pero aquí ¿Por qué dices Que te van a criticar? Porque me empezaron a decir Que santera P3 Y que hago brujería Y que no sé qué Y yo, sí Güey, es válido Yo siento que es válido Porque ahorita yo también traigo algo aquí Yo dije ¿Por qué me pesaba la mochila? Pues traigo la extensión La de 6 metros Muchas gracias Güey Aquí tenemos el acceso A la mansión P3 No lo puedo creer Y tiene una llave morrada Esta es la de la entrada La morrada Sí Ah, como la trimela Qué nice Gracias Y pues vamos a finalizar Con mi último compartimento Así como Ahí me trae sus Anaqueles Elequeles ¿Cómo? Elequeles Elequeles Yo también siempre Amiga Cargo con mi obsidiana Siempre Amiga Si voy a tener un evento Una colaboración Con esta fui a la fiesta de Charlotte Las Cural Una obsidiana Amiga Siempre para repeler todo Siempre Siempre Más cuando se trata De eventos En donde los egos Están arriba Abajo Y la chingada Elequelesito mil Sí Como para lo hay Ento te igual Muy Perry Es un mercado libre Amiga Al 01800 Obsidiana Ay amiga Esto vamos a hacer Como que no Ay Ay ¿Qué pasa ahí? No Esto no fue nada Amiga No lo vieron ¿Qué más? Unos lentes Aparte de los Gucci Pero estos son de Put and Beat Me lo voy a probar No, no, no No soy tan pudienta Estos sí los compré yo ¿Eso es un día valerio? ¿Eso es un día valeriano? Es cierto También me los va a probar Que se los pruebe Aime Pruébatelos tú Aime Ay ya son chiquitos Sí Ya Conmigo no Conmigo no Conmigo no Les va a salir Conmigo no Creo que ahora sí Es todo Sí amiga Ya terminamos Está completamente vacía Déjanos saber en los comentarios Qué es lo que tú traes En tu bolsa O qué esperabas Que trajera Aime En su bolsa O yo en mi bolsa Amiga Espero que te ayude Ay amiga Este video va para tu canal Y yo lo presenté No importa Pues tú despídelo Bueno Muchísimas gracias Alex Por estar aquí En Aime P3 Recuerden suscribirse Comentar calificar Con las manitas Si les gustó O no les gustó También Y coméntenos Si quieren ver más videos No lo sé Y nosotros nos vemos En el siguiente video Bye Bye